Gracias. 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 Quiere a los cuatro carpacados. Dick, Hans ¡Vamos, Manu, vamos, Salvi, dale, dale! ¡Vamos, Manu! 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 ¡Vamos! ¡No te vas a levantar, eh! ¡Se levanta y se mueve! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allí, alumnos! ¡Buey, alumnos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos! 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 ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Afuera! No se paren, por favor, salió a tu cabeza. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Dale, cachorro! ¡Dale, cachorro! ¡Dale, cachorro! ¡Dale! Decile que la dice que se sherte. Si le toca el hombro que yo lo conozco, voy a decir que le va a decir que yo lo participo. Parto. Parto. Mirá, tocale el hombro que se Sejor推to. Tocale el hombro que yo le diga que a mí me conoce. ¡Gracias! 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 ¿No lo escuchaste? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Para hacerle la nota directamente! ¡Aquí hizo el traigo! ¡Aquí hizo el traigo! ¡No! 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 ¡No, chicos! ¡Eso no! ¡Por favor! ¡No volvamos 10 años atrás! ¡Por favor! ¡No volvamos 10 años atrás! ¡Gracias! Ya te digo que él lo hizo ¡Mister! 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 ¿Quién hizo el traigo? ¡Mister! ¡Y igual! ¡Aquí fue mentira! Creo que es Renzo... ¡Gracias! 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 ¡DOTICIAS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!